En algún momento todo ha estado sumergido por agua, que ha arrastrado todo. Mira la casa, todo volteado patas arriba, mira la sala. En algún momento todo esto estuvo cubierto por agua. El agua debe haber llegado hasta acá, definitivamente. ¿Qué extraña bestia es capaz de entrar por las calles de todo un pueblo y arrasar con lo que encuentre a su paso? Todo esto es salido. Es arena. ¿Qué fuerza extrema puede avanzar a 800 kilómetros por hora, provocar la muerte de más de 8000 personas, arrancar sin piedad las casas del suelo, convertir costosos autos en chatarra inservible? Es un forche. Y dejar sin hogar a casi un millón de familias damnificadas. Las víctimas del tsunami en Japón viven desde hace 10 días una pesadilla que hoy intentan olvidar durmiendo en trozos de cartón, bajo la amenaza de una nueva desgracia. Mientras tanto en la vibrante Tokio con sus 12 millones de habitantes, los extranjeros repletan el aeropuerto de Narita huyendo desfavoridos. Y la comida se acaba en los supermercados. Está escaseando muchas cosas, no hay tren, hay momentos que hay, momentos que sí hay. Bueno, nerviosa, ¿no? Tratando de sacar nuestros documentos, ¿no? Para podernos ir a Perú, ¿no? Los casi 65.000 residentes peruanos en Japón son también presa fácil de esta histeria colectiva provocada por la furia de la naturaleza, pero sobre todo por un enemigo silencioso, un monstruo desconocido que ya habría dejado residuos tóxicos en el agua potable de Fukushima y que todos llaman radiación nuclear. Durante una semana entera hemos convivido con los habitantes del milenario y poderoso Japón y hemos visto la incertidumbre en sus calles. Pero sobre todo, hemos sido el primer equipo de la televisión peruana en llegar hasta el mismo puerto de Sendai, en la prefectura de Miyagi. Ahí, donde el pasado viernes 11 de marzo el mar embravecido levantó olas de 10 metros, llevándoselo todo y dejando apenas escombros, una estela de desgracia y un asfixiante olor a muerte. Cualquier película de catástrofes, esas películas de desastres naturales que hemos visto en el cine, le queda chica lo que ha pasado aquí. Las casas están destruidas por completo, autos boca arriba, es inhabitable todo este lugar. Por eso entendemos ahora cuántos refugiados, cuánta gente sin hogar hay. 530 mil personas aproximadamente, se calcula y de hecho la cifra queda corta para lo que ha vivido esta gente. La desesperación y el drama que deben estar pasando ahora, pero sobre todo la angustia de saber que la naturaleza irrefrenable ha arremetido con todo contra lo poco o mucho que podían haber tenido en la vida. Sin embargo llegar a Sendai tomaría tiempo, resultaba difícil y un riesgo letal pues había que atravesar la temible planta nuclear Daichi en Fukushima, donde ya uno de sus reactores había explotado. En las fábricas ahorita, en todo lo que es Ibaraki está cerrando, casi la mayoría de las fábricas de Ibaraki trabajan con extranjeros y están cerrando. Las fábricas nos están dando descanso una semana y nos dicen que nos van a volver a llamar. Entonces no podemos esperar nosotros una semana, 15 días por la radiación y no entra dinero para nosotros mantenernos acá sin trabajar también. El terremoto de grado 9 no solo se escudió la costa del noroeste destruyendo las viviendas, sino también las vías férreas del Shinkansen. El poderoso tren Bala que movilizaba a 400.000 pasajeros por día sigue hasta hoy paralizado, aislando al norte del país. Estamos en Tokio Station y una cara muestra de lo que está ocurriendo en este país es las salidas y llegadas de los trenes. Esta pizarra, por ejemplo, nos indica las rutas que el tren está tomando hacia el sur del país. Todo está colmado. Curiosamente, la de acá, en negro, son los destinos ubicados hacia el norte del país, zona del desastre, a donde nadie quiere ir. La gente está, lógicamente, tomando sus precauciones y moviéndose, huyéndose a la zona del sur. La primera reacción de pánico fue de los extranjeros, quienes debido a las constantes réplicas comenzaron a huir de Tokio. Algunos se marchaban a sus países y otros a ciudades del sur de Japón, como Osaka. ¿Dónde está llegando? A Alemania. A Alemania. ¿Por qué el aeropuerto? Bueno, estamos viviendo debido a la incidencia nuclear. En el momento en el momento en que pensamos de cómo llegar a lo largo de las montañas, no sé. Las noticias hablaban de una catástrofe inminente, la más grande en los últimos 20 años. El ciudadano japonés hacía gala de esa imperturbable tranquilidad del samurái, que fue inyectada a la vena por el mensaje del emperador Akihito. El ciudadano japonés hacía gala de una catástrofe inminente, que fue inyectada a la vena por el mensaje del emperador Akihito. Bueno, yo los veo muy tranquilos. Bueno, si esto pasara en México, pienso que agarraría más pánico a la gente. Pero aquí la verdad, están muy tranquilos. Lo único que sí es que ahorita están comprando mucha comida en los supers. Se están acabando la comida. No sé de qué tengan miedo, porque si tiemblan, aunque tengan comida dentro de las casas, no sirve de nada. Desde el ejecutivo bancario hasta el otaku más cirriante, desde la colegiala en minifalda hasta los chicos de pelo pintado, los toquiotas han guardado la calma, trabajando como hormigas a pesar del razonamiento de combustible y los cortes de luz. Estamos en la zona de Shibuya, en el corazón de Tokio, esta arteria principal donde confluyen muchas avenidas. La típica postal donde las personas que salen del trabajo o el centro de reunión de los jóvenes nipones, vestidos de las formas más estrafalarias. Aquí lo que se puede apreciar es el racionamiento de la energía. Las pantallas LED, los paneles publicitarios enormes que solían iluminar esta calle típica de Japón, están ahora apagados. Un Tokio en penumbras nos acogía de noche, no más letreros luminosos ni fiestas hasta el amanecer. La población sigue la tragedia de su pueblo en televisión las 24 horas del día, recorriendo el metro tranquilos, sin correr ni empujarse. Y fue entonces cuando escuchamos la voz de esperanza de los jóvenes de este país del sol naciente. ¿Por qué es muy triste? Pero el rostro de la tragedia japonesa no estaba en Tokio sino en Sendai, en Iwate o en Natori, a los cuales llegaríamos haciendo el camino más largo, bordeando el país por la costa oeste para evitar pasar por Fukushima. De Tokio enrumbamos a la ciudad de Nígata, en tren. Por lo menos ya nos movimos. Vámonos, nos vamos. De pronto el paisaje se volvió blanco, montañas cubiertas de nieve perpetua y un frío bajo cero. De ahí cambiaríamos de tren hasta Sikamachi, para luego viajar cuatro horas más en taxi hasta Yamagata, una ciudad con mercados vacíos, tres allá del temor por una explosión nuclear. Es sorprendente. Estamos mirando ahora en un supermercado que casi todas las góndolas están vacías. No hay víveres. La gente ha tomado sus precauciones y ya desde días posteriores al mismo tsunami, al mismo sismo, han comenzado a colmar sus despensas con productos de primera necesidad. Y vemos aquí el supermercado, está vacío. No hay leche, solamente algunos frascos de café. No hay fruta, hay poca carne, por ejemplo, que también es importante. Carne, pescado, carne fresca, jamón y salchichas totalmente desabastecido. Faltaba solo una hora más de viaje para llegar a Sendai. No había hoteles ni albergues. Solo un enorme jirayo, que en japonés quiere decir refugio. Ahí encontramos a decenas de danificados del tsunami, gente que trata de conciliar el sueño después de quedarse literalmente en la calle, con la angustia de no saber dónde está el resto de su familia. Hay más de 12.000 desaparecidos. La prefectura de Miyagi acogió a las víctimas del tsunami. Han sido cerca de 200.000 las víctimas evacuadas y se calcula que hay más de un millón de casas destruidas, dos millones de hogares sin energía y un millón y medio sin agua. ¡Gracias! En la mayoría de los casos, son adultos mayores durmiendo en pedazos de cartón o en carpas, despertados a sobresaltos, pues Japón sigue temblando. El martes 15, un temblor alerta a todos. El epicentro está en Shizuoka, cerca de Tokio. A la fecha han habido 115 réplicas. Las Obachan, las típicas abuelitas niponas, se angustian con cada movimiento de la tierra. Sin embargo, los japoneses no se rinden ni se ahoan en el llanto. Este es el cuartel de defensa civil instalado en Sendai, que en plena madrugada sigue trabajando, revisando mapas, observando noticias y planeando estrategias para salir cuanto antes de este hoyo. El trabajo que se hace en este país para prevenir desastres es bastante fuerte. Como podemos apreciar, aquí se ha instalado lo que se podría llamar un cuartel, una sala de trabajo multidisciplinaria, con militares, con gente de Cruz Roja Internacional, y también con guardia costera. A la mañana siguiente, enrumbamos a la zona del desastre. Afuera del refugio en Sendai, una larga cola de más gente abandonando la ciudad. Los altos edificios ya no son seguros. Y en minutos, el escenario cambia. Todo se vuelve una catástrofe. Estos peces ya están realmente tiesos, pero... Pero... También... Hemos llegado al puerto de Sendai. Allá al fondo está la ciudad, la capital de la prefectura de Miyagi. Al fondo está la playa. Por acá, ha pasado lo que vio su paso. En la segunda parte de este reportaje, las impresionantes imágenes del puerto de Sendai devastado por el tsunami, y además, el miedo se apodera de cientos de compatriotas residentes de Japón que piden ayuda para regresar cuanto antes al Perú. Ya no se preocupen, mamá, que ya voy a ir, que ya como sea voy a conseguir el pasaje para irme de una vez. No se preocupen que los bebés están bien. Y no se preocupen, por favor.